Y finalmente, un joven detenido por supuesta violencia familiar en la Comisaría 59 Central de Toledo Cañada. Imágenes en el circuito cerrado. Esto fue el 21 de marzo. El joven forzó a su pareja, aparentemente incluso una especie de violencia para subirla a la motocicleta. Escucharon vecinos. Esto fue ya casi las 3 de la mañana. Entonces, este video se viralizó. Estas imágenes fueron viralizadas. Llegó incluso hasta el Ministerio Público. Porque la chica, la pareja no realizó denuncia. Pero el fiscal Víctor Villaverde ordenó la detención efectivamente para proteger a la víctima. De oficio. De oficio. Sí, porque del cabello le agarró. Sí, el cabello le agarró como una criatura sobre el tanque. Ahí se ve en la motocicleta. Sí, ya está enseguida. En la compañía 8 y 9 Rojas Cañada ocurrió este hecho, ¿verdad? Pero hace un mes atrás, la policía lo estaba buscando. Ayer en la vía pública detuvo a este joven. Lo presentó y el Ministerio Público, no, detenga, deténganlo. Resulta que, según al menos la jefa de la comisaría, nos estaba comentando, anteriormente ya hubo una denuncia por parte de la víctima. No por este hecho. Mira, mira. Anteriormente. Del cabello le agarra. Se agarra. Es muy violento. De un árbol. Mira, mira. Ahí se le alza como una criatura. Sí, en donde ahora. Ahí se resiste y toda la chica. Y por eso el pedido de auxilio de los vecinos. Ahí salen los vecinos. Sí, los vecinos salen allí, ¿verdad? Sí. ¿Sale el señor y ahí aceleró? Ahí, sí. Ah, ojo. Le quiso parar. Sí. Me decías que este señor tiene antecedentes por lo mismo. Sí, porque, pero, pasa que la chica realizó una denuncia con, o sea, por una situación de violencia anterior. Ah, anterior. O realizar la denuncia, oye, o retirar la denuncia, porque, oye, y la hipareja. Ah. Ah, entiendes, ¿verdad? Sí. O sea, oye, con si viajas, oye, o retirar la denuncia, probablemente a Jaquiel Tandendier, o retirar la denuncia, se va a retirar la denuncia. Y esta es la segunda ocasión, ya verá. No realizó la chica denuncia con relación a este hecho, sino se hizo de oficio el fiscal por la viralización de estas imágenes. Claro, claro. Chicas, tengan mucho cuidado con esto. Si su pareja es violenta una vez, probablemente esto tenga reincidencia. Hay que dejarle a una pareja cuando es violenta con una. Hay que dejarle. Hay que dejarle porque violencia no es amor. Totalmente. Bueno, Elizabeth Palacios, jefa de la comisaría 59. Le encontramos en la calle, le trajimos acá, y el fiscal ordenó su detención. Son pareja. Sí. Una violencia verbal. Como le digo, la denuncia ya se hizo también por ella, pero varias oportunidades volvieron juntos otra vez. ¿No había orden de captura contra esta persona? No, orden de captura no, pero ya nosotros ya tuvimos un pedido del fiscal, y ya que en una patrulla hoy por la vía pública le trajimos aquí y comunicamos, y como le repito, ordenó su detención. No tiene antecedentes, antecedentes policiales no tiene. Es la primera denuncia, como le digo, está en la fiscalía. No tiene antecedentes licenciales, pero no tiene antecedentes policiales. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.